Señor, cuando tú vengas, acuérdate de mí. Señor, cuando levantes a tu pueblo yo quiero ir, Señor, yo quiero estar siempre junto a ti. Quiero vivir eternamente a tu lado y ser feliz. Ten misericordia cada día más y más, porque de ti ya necesito y de tu fidelidad. Esa promesa me has dejado y en ella yo confío. Tu palabra es bendita y llena de sinceridad. Señor, yo te suplico, perdones mi proceder. Porque siempre estoy fallando y pecando sin querer. Pero siempre en mi mente y en mi corazón tú estás. Oh Señor, yo te suplico, no me dejes perecer. Ten misericordia cada día más y más, porque de ella necesito y de tu fidelidad. Esa promesa me has dejado y en ella yo confío. Tu palabra es bendita y llena de sinceridad. Esa promesa me has dejado y en ella yo confío. Tu palabra es bendita y llena de sinceridad.